Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar remedio para mi pena Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras Para mi tristeza violeta azul, mi ablina roja pa' mi pasión Para saber si me corresponde del tojo un blanco manzanillón Si quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya esté florecido irá lejos tu recuerdo De la flor de la amapola seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada para quedarme tranquila Para mi tristeza Violeta azul, mi ablina roja pa' mi pasión Para saber si me corresponde del tojo un blanco manzanillón Si quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón Cocorros de toronjil cuando me aumenten las penas Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas Heredarás esas flores, ven a curarte con ellas Para mi tristeza Violeta azul, mi ablina roja pa' mi pasión Para saber si me corresponde del tojo un blanco manzanillón Si quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón Flores, flores, ahí viene la jardinera Tiene regando flores, 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 ahí viene la jardinera Tiene regando flores, ahí viene la jardinera Tiene regando flores Tiene regando flores, ahí viene la jardinera Tiene regando flores, ahí viene la jardinera